¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¡A ti vieja! ¡A ti hermano! ¡A ti viejo! ¡Vamos! ¡A ti hermano! ¡A ti hermano! ¡A mi jeje! ¡A ti hermano! Bien, Chepo. Súper bien, compadre. Es una tranquilidad bastante grande. Yo antes de esta salvación lo vi como un duelo y me preparé como tal. Es decir, creo que es bueno que haya una instancia antes. Si es posible evitar el duelo, voy a hacer lo posible para que se sea. Y me entregué como si fuera el duelo mismo. Leiqué mi máxima resistencia y lo di todo. Lo di todo como si fuera el mismo duelo. Porque creo que si hay una instancia para salvarse es necesario dar todo ese. No tenía miedo a enfrentar a David. Sé que el día de mañana lo voy a tener que enfrentar quizás. Pero creo que es necesario y creo que tienen que irse otros personajes antes. Me gustaría ir a vuelo a Juan Chispa. Creo que sería un lindo desafío y lo disfrutaría bastante. Disfrutaría ganarle. Y creo que no solo yo lo disfrutaría. Varios integrantes de la casa estarían muy alegres de que yo fuera eliminado.